Estimados colegas, uno de mis principales compromisos que hice con ustedes durante mi campaña como candidato a la presidencia de CAREN fue trascender con responsabilidad, asegurando la continuidad del agente aduanal, motivo por el cual desde el primer día de mi gestión hemos trabajado conjuntamente con el SAT y la Administración General de Aduanas, quienes estuvieron la sensibilidad y la apertura para abordar este importante tema, a fin de que pudiéramos continuar nuestra labor a favor de México con toda la certeza posible. Hoy con mucha alegría les comparto que acaban de publicar la prórroga y diversos beneficios que logramos para el proceso de sustitución de patente de agente aduanal, lo que sin duda constituye un trascendente paso para el futuro de nuestro gremio. Para mayores detalles los invito a consultar la circular de CAREN. En confederación estamos trabajando, estamos avanzando y estamos cumpliendo. Les envío un fuerte abrazo y les agradezco su confianza y seguirán las buenas noticias.